¡Ey, ey, ey! ¡Tentos, netos! ¡Oe, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Tentos, netos! ¡Oe, ey, ey, ey! ¡Tentos, netos! ¡Oe, ey, ey! ¡Muchas gracias! ¡Fuerza y cambio! ¡Los ellos son legítimas! ¡Ey, ey, ey! ¡Felicidades! El renunciante presidente del Gobierno de la Junta del Estado, el futuro presidente de los argentinos del Comité de México, a favor de la relatoria del movimiento político la acción vamos a recuperar la iniciativa, compañeros de esta. ¡Aplausos! Al compañero Horacio Garzales, que le dé una bienvenida, que nos hable, que era su turno para hablar en esta asamblea. Y la invitamos a Néstor, que acá se siente, querés. ¡Vamos Néstor, vamos! ¡Arriba Néstor, vamos! Le vamos a pedir a Néstor que nos diga una palabra. ¡Arriba Néstor! ¡Arriba Néstor! ¡Arriba Néstor! ¡Arriba Néstor! ¡Arriba Néstor! Y lo vimos, sin equivocarnos, que era un eslabón nuevo de viejos compromisos. Tenía una carga distintiva, algo que lo hacía diferente. La presencia de Néstor en esta plaza es uno de los elementos de esa diferencia. Estamos en la plaza pública, como estamos en muchos otros lados. Pero no debería existir ningún proceso real de cambio, ninguna actitud de transformación, que es la transformación de nuestras vidas, si no pudiéramos atesorar en nuestra memoria sobre lo pasado, y en el día exacto de hoy, en lo que estamos viviendo, que esta es una situación original, profunda, de absoluta vivacidad en nuestras vidas. En todos los que pensamos la política como un lugar de reconstitución, de la noción básica de justicia, del modo mismo en que nos comportamos frente a los otros, del lugar que elegimos para medir nuestros propios temores y nuestras propias esperanzas. Aquí se ha hablado y enviado la palabra derrota para imaginar de qué modo podemos definir esta circunstancia dramática que estamos viviendo. El dramatismo que tiene este momento no podemos disimularlo. Podemos, sí, en cambio, en vez de decir derrota, hablar de infortunio. Hay un infortunio en lo que pasó. Y el infortunio exige más imaginación política, más compromisos, exige también definir los nombres y factores políticos de la época, exige, decide de una manera más profunda, qué es el partido justicialista, qué son las vetas nacional populares, qué alianzas con otras grandes vías del pensamiento, crítico argentino hay que hacer. El infortunio es consejero de nuevos pensamientos. No es posible un político o la vida política con efectiva grandeza y autocreación, si solo pensáramos en éxitos permanentes. Sería un logro mecánico. ¿Cómo serían nuestras vidas exitosas? Una vida de publicidad de televisión, de publicidad de un perfume, de un alfajor. El destino y torcer, de alguna manera, su veredicto. No está escrito que la historia del pueblo argentino transcurra con el señor de Narváez, el señor Reutemann. No está escrito eso. Es una verdadera lucha por la reconstrucción del pueblo argentino en la que estamos empeñadas. Cuando nos miramos a nosotros y decimos, somos pocos acá, no tan pocos, estamos con el compañero que quisimos, que elegimos para recorrer este camino, que es el compañero Néstor, y con muchos más argentinos. En primer lugar, un abrazo de Cristina. Cristina, que está... Recién le decía un compañero que está donde tiene que estar. Por más que, para algunos, en esa mezquindad, que a veces tienen que ser otros sectores, aquí en la Argentina, el tema de Honduras sea un tema muy lejano, los que sufrimos Honduras, acá en la Argentina, sabemos que tenemos que estar allí. Y yo creo que los argentinos tienen memoria y seguramente van a reflexionar durante todo ese tiempo para no perder lo logrado. Lo importante es mantenerse alegre, con convicciones, con capacidad de debate, con la autocrítica natural que hay que hacer, pero no hay que dramatizar ni pegarnos con el martillo en los dedos bajo ningún aspecto. Por el contrario, lo que están haciendo ustedes hoy, a una semana de las elecciones, pensando qué es lo que hay que hacer, cómo lo tenemos que hacer, juntarnos a discutir, juntarnos a construir y tratar de armonizar en el país un proceso de transformación y de cambio es lo más importante. Es que creo que lo que están dando ustedes hoy es un verdadero centro de vida. Tener la fuerza, estar aquí, estar debatiendo, estar discutiendo y tener principios y tener ganas, realimenta la posibilidad que se puede construir un país distinto. Muchísimas gracias, muchas gracias, muchas fuerzas, y gracias por lo que están haciendo ustedes. ¡Aplausos! Gracias. Lo que explica que hoy seguramente el primer acto público al que concurre Néstor Kirchner haya sido esta asamblea de Carto Abierto. ¡Un aplauso para Néstor! ¡Un aplauso para Néstor! ¡Un aplauso para Néstor! ¡Un aplauso para Néstor! ¡Hasta el perro es peronista Néstor! ¡Hasta el perro es peronista! ¡Un aplauso para Néstor Kirchner! ¡Un aplauso para Néstor!